Si yo fuese uno de tus asesores de campaña, te diría, en el lugar donde perdieron feo, fue en la Pampa Gringa, en Córdoba, en una parte de Santa Fe, o sea, ahí donde se cosecha trigo, se cosecha maíz, se cosecha soja, mucha soja. Entonces, entiendo que se está viendo un montón de productor de economías regionales, pero ahí hay mucho componente de voto y esos tipos quieren saber qué van a hacer con las retenciones a la soja, al trigo y al maíz, básicamente. Daniel Scioli ya lo anunció, dijo, abajo al trigo y al maíz, a cero, y 10 puntos de baja para la soja. ¿10 puntos de baja para la soja? Sí, de 35 a 25. Vos tampoco podés sacar más para la soja, por dos motivos. El primer motivo por el cual no podés sacar mucho más es de recaudación. Pero el segundo motivo es que si vos le sacás todas las retenciones a la soja, todas las retenciones al trigo y todas las retenciones al maíz, el negocio de la soja duplica en rentabilidad por hectárea al negocio del trigo y el maíz. Con lo cual, el incentivo que vos generarías en la agricultura argentina no es el que nadie quiere. Todos queremos que haya un balance. Si vos tuvieras mucha deuda y te viene un tipo como yo y te dice tenemos que ir a endeudarnos, vos decís, no, para maestro, tenemos un montón de deuda. ¿Qué vamos a seguir endeudando? No, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer? Argentina no tiene deuda. Argentina, gracias a la política de desendeudamiento de este gobierno, canceló más de 65.000 millones de dólares en vencimientos de deuda, no intereses, vencimientos de capital. 40.000 millones en los últimos 5 años. Por eso, el Banco Central hoy tiene 26.000 millones de dólares en vez de 53.000 millones de dólares que tenía 4 años atrás. ¿Quién hable de cataclismo? Está equivocado. No, no, es peor. Es peor. Está tratando de justificar un tratamiento de shock. Está tratando de justificar un electroshock. Está tratando de justificar una devaluación brusca que le destruya el salario a todos los argentinos. Vos, para prepararte, para bajarle 35% los sueldos a la gente con una devaluación, siempre necesitas decir que es el mal menor. Porque si no, habría que decapitarlos, ¿viste? Entonces, vos preparás el escenario y lo ponés en crisis. Mira, es un cataclismo, maestro. Ahora, como estás en un cataclismo, tenés que aceptar que el dólar valga 16 y que, por lo tanto, los 10 productos de la canasta básica que consume el pueblo argentino aumenten 50% de precio de un día para otro. Una persona con la que hablé hoy yo, que está ligado a Cambiemos, y me decía, si es llegado el caso, no del círculo cercano, me dice, pero si es llegado el caso que mis compañeros tuvieran que tocar el tipo de cambio, quédate tranquilo que no se va a trasladar a los precios porque vamos a hacer acuerdos con cada sector. Sí, claro. Puede ser, qué sé yo. Esas cosas en la economía no existen. Cuando vos movés bruscamente el tipo de cambio, vos lo que producís es un aumento inmediato de la misma magnitud que el aumento en el tipo de cambio de todos los productos que son de la canasta popular, pero que Argentina, porque tiene esa característica. La se exporta. De que es un país que produce alimentos para consumo, pero los mismos alimentos se exportan. Por lo tanto, tiene precios de paridad internacional. ¿Es posible que haya un solo dólar en el gobierno de Macri y donde Prat-Gaik, su ministro de Economía, dice, va a estabilizarse en 14, 15 o 16? 14, creo que dijo. Ah, bueno, 14 no tenés ni para empezar. El Banco Central tiene muy pocas reservas. ¿Por qué no tenés? Explícame fácil cómo que no tenés ni para empezar. Porque tiene muy pocas reservas. Si vos a 14 con las reservas que tiene el Banco Central decís que liberás los controles de capitales y la gente puede ir a comprar dólares, al Banco Central no le van a quedar reservas. No se asustan con eso, Miguel. Miguel, escúchame, los corrí yo acá mano a mano. Les dije, muchachos, porque lo hablé con La Baña, lo hablé con vos, a La Baña le presenté una dinamita acá, una maqueta, cómo había que cortar los cables del cepo. Me dijo, podés cortarlos de a uno en el orden que deben cortarse. Sí, por supuesto. Y los macristas no se asustan con eso. Vienen los de Cambiemos y te dicen, se te ríen, te dicen, no, pero olvídate, Fantino, se puede, porque van a sobrar los dólares. Sí, claro. Van a sobrar los dólares. Miguel, me lo dicen acá, se me pone en la cara, me lo dicen. Bueno, está muy bien, digo. Que van a sobrar los dólares. Pero, digo, vos podés pensar lo que quieras. Digo, hay argentinos, viste, que vos los compras por lo que vale y los vendés por lo que ellos creen que valen y te ganás una fortuna. Hay pibes que desayunan no con jugo de naranja, desayunan con jugo de bronce, viste. Pero, ojo, eso es en la facultad, es en el chamullo. Preguntarle a tipos serios, como Roberto Lavagna, a ver qué te van a decir. Esas cosas, obviamente que se pueden hacer. Sí, lo que no te dicen es a qué precio y no te dicen las consecuencias. Hay una ley de bronce en la economía. El dólar es la contracara de los salarios. Cuanto más alto el dólar, son más bajos los salarios reales. Esa es una ley instalada. Bueno, pero por lo que te acabo de explicar, porque todos los precios de la canasta familiar van fuertemente para arriba y los salarios no los pueden seguir. Entonces, esto, nadie te explica cómo sigue. Lo que estamos tratando es de evitar que vuelva a pasar, evitar que siempre sea el camino más fácil, que siempre la paguen los trabajadores, que siempre la única forma de recuperar competitividad sea reventar salarios. Y, ¿sabés qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que a lo mejor algo hay que hacer con el tipo de cambio, algún movimiento suave, algún movimiento gradual. Hay que sacarle la carga impositiva a las exportaciones, hay que darle reintegros impositivos. O sea, algo hay que tocarlo, pero no tan abruptamente. Pero, por supuesto. Y hoy el tipo de cambio no vale 8 como hace un año, vale 9,60. Ahí te agradezco tu sinceridad. Todos los meses sube 15 centavos ahora. Tampoco el tipo de cambio vale los 8 pesos que valía hace un año. ¿Quién le pone el precio al dólar? Melconian vino hace un mes, todavía lo repiten, me dijo el mercado. Kicillof me dijo lo contrario, sentado ahí donde estás sentado vos, Miguel, me dijo, no, no, el precio del dólar se lo pone el Estado. ¿Quién le pone el precio al dólar con tu mirada económica? Si gana Scioli, ¿qué se lo pone? Mirá, es fácil. Si el precio del dólar lo fija el mercado, quiere decir que los salarios también. No hay más paritarias. No entiendo. Y no, claro, si es la contracara. Cuando vos tenés una moneda, de un lado está el dólar, del otro lado están los salarios. Si me fija el precio del dólar el mercado, ¿también me fija el precio de los salarios? Obviamente. Vos, todo lo que suba el dólar... ¿Y qué va a necesitar el mercado, salarios bajos? Es lo que siempre buscan, porque es la salida más sencilla. Recuperar competitividad únicamente por tipo de cambio. Nadie intenta el camino más largo de aumentar la productividad, de aumentar la inversión, de aumentar la innovación, la ciencia, la tecnología, la infraestructura, bajar costos, la logística, el transporte, el ferrocarril, los créditos. Siempre es tipo de cambio y nada más. Y los dólares. Los dólares, además de que son divertidos para viajar y para ahorrar, los dólares son para pagar la deuda pública y para abastecer a la economía, para comprar insumos, materia prima, bienes de capital. No se puede banalizar este jueguito. Cuando vos decís, libero el mercado de cambios y tenés un banco central que tiene bajas reservas, lo que estás definiendo, pero no lo querés decir, es que vas a tener un tipo de cambio muy alto. O sea, un salario muy bajo y una recesión muy profunda en la economía. Porque además quienes proponen esto, proponen abrir la economía. Hay una agenda para recomponer reservas y esa agenda se puede ejecutar rápidamente en los primeros 90 días de gobierno. Una vez que vos recuperas reservas vía exportaciones retenidas, repatriación de capitales, acuerdos bilaterales con bancos centrales de otros países, acuerdos multilaterales, cuando vos empieces a respirar por el lado de las reservas, ahí vas a poder empezar a pensar seriamente en aflojar algún control. Gracias. Gracias.